...la serenísima... ...ahí tienen a Eduardo Aulé... ...que se ha preparado la presentación en un perfecto italiano... ...con la guasa, con la guasa... ...da bene, molto gravísimo, Eduardo Aulé... ...la verdad que... ...humor, simpatía... ...por parte de la presentación... ...en los cuplés de uno de sus componentes... ...Andrés Sánchez... ...que sin duda le da ese toque de humor... ...a ver, disfrutar de un grupo... ...con unas voces espectaculares... ...in este modo sea lamentablemente... ...se hambre y dolor, ya está... ...Mapas 간os... ...en twoas camisas... ...ENO NO 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 Thanks Bara, Make... ...está alegre... ...¡No te dañez! ...zeonimo nada... ...compa easy... ...ma ready... ¡Gracias por ver el video! 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 ...segundo pasodoble de la Serenísima, dedicado a la envidia, a ser pecado capital del que adolece mucho... ...a ver si podemos ver a Juan Carlos Aragón, ahí lo tenemos, si ves, está bebando el té... ...podría ser perfectamente el Florian, que es precisamente una cafetería que está en la plaza de San Marco de Venecia... ...es maravillosa, por cierto... ...y ellos vemos que tienen ciertos retazos del puente del Suspiro, también del puente de Rialto de la ciudad italiana... ...y para que estábamos hablando antes del suso, del punteado, y nos quedamos a media... ...y decir eso, que tiene 17 años, que ha sido descubierto en un concurso de virtuosos de los punteados... ...y efectivamente lo ganó porque lo es y aquí lo está demostrando, ¿no? Hay grandes punteados en las comparsas gaditanas... ...tenemos al Pacoli también, Antonio Martín, Carico de los Carapapas... ...ahora van a escuchar lo que antes decía Paz, que Andrés introduce los cuplets... ...Andrés está aquí en la punta de la derecha, la antigua punta Jurado... ...y es antiguo componente del Cuarteto de Algeciras, el año pasado era el que hacía una parodia de Jim Carrey... ...ven tolera... ...bueno, vamos a escuchar el Falla, porque en ese momento también es una comparsa... ...que interactúa mucho con el público continuamente, hasta que no empiezan... ...pues le cantan ríos... ...no, no, no, ¡no! ...for favor, un poco de an lizio... ...un respeto, por favor. Una etica muñero, compagniere, equipo, cribra, vale. ...y, que veas la cosa va pasar realmente mal, ¿eh? Realmente mala Mucha crece España, la maria Todo malo Ya en vez de bajar La basura de casa La estoy subiendo Esta es la cosa realmente mala Y el otro día Fue arreglar papá La góndola Si Al Inén Como esta la cosa de mala En la cola de Inilén En la cola del paro Estaba San Pancracio Por un viaje de aquí De hierba buena ¿Yerba buena? Perigile 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 Yo que sé Si es Italia Perigile le he hecho A la pizza Compañero Ahora eso sí Hora y media En la cola del paro Y cuando llegué Tuve una sorte A la misma puerta De Inilén Me encontré Un rollo Un rollo Y tampoco lo cogí Porque también estaba parado Por favore ¿Cómo va a ser eso? Por favore Señore Señore Atención Preparate Atención 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 Per Atención 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 Es según cuenta, que representa, eso que el yuyu llamó en su día, Il Cayetano, Il Cayetano, Il Cayetano. El lugar por donde se pasan nuestros políticos, los derechos del ciudadano. Carrito Ornello, Carrito Ornello, hay una estrella que brilla en el cielo, brilla en el cielo, brilla en el cielo. Él tiene celos y cuesta doncela, cuesta doncela, cuesta doncela. Porque esta me la acaricia, mi opelo. El mío puede, mi amor es señal, el mío puede cantar y tornerlo. Ánimo, velo de la carantela, la carantela, la carantela, la carantela. ¡Ánimo, velo de la carantela! ¡Ánimo, velo de la carantela! Porque jamás olvidará mi serenísima natale. Es una réplica orientale, y tú tocada y sin muralla, es similar ni canalla, cuando estalla carnevale. Montevera, que todo sale, colecciones y secreto, que en mí, a gombola, en Venecia, no se hunden todavía. Montevera, con alegría, pedí el canal y te la meto, puesto no en el silvaporeto, y por todo y Santa María. Montevera, con alegría, pedí el canal y te la meto, puesto no en el silvaporeto. ¡Veo de la carantela! 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 que la crisis es tan sinvenciones ni occidentales lo que falta en el mundo es el amor es que para una vida espiritual lo que falta en el mundo es un cambio de rumbo de la dirección de la humanidad siga viviendo la mano de la barata dicen según y pueblo de oriente los pobres siguen al sur y los ricos al norte y para que se entre que al ciudadano el tonto que aún se crea lo del estado que al ciudadano el tonto que aún se crea que la democracia nuestra es democracia real puto moderno del mundo y ha perdido su acredidad pero lo que hace falta es lo que hace falta es una revolución en el día una revolución de cine parola una revolución con amores que no con la ventradiadora pero hace falta una revolución en el día que traiga el final de la historia y el principio de la libertad y el principio de la libertad una revolución de la libertad siga viviendo que si Venecia es diferente de otra ciudad el permozar es la identidad y forma bárbara y carne padre y gran canare se hunde bajo la libertad y nuestra masquera porque sin masquera nos liberamos y así nos desenmasqueramos ¡es solo eso que queremos ser! ¡es solo otra masquera poder ser! porque sin masquera nos liberamos y así nos desenmasqueramos ¡es solo eso que queremos ser! Que en eso nuestra vida solo es una máscara Que en eso nuestra vida solo es una máscara El homo que es un ángelo Se enmasquera de diálogo El homo que es un diábolo Se enmasquera de diángelo El homo feminato Que no es máscara El homo que es político No le hace falta máscara El homo que es un ángelo El homo que es un ángelo Cuando llega el carneval Es todo eso que queremos ser Porque en eso nuestra vida solo es una máscara Porque en eso nuestra vida solo es una máscara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un beso de amor, de mi Dios caray, la de su ojo, grande y me la dio, así de por mí, déjeme cenar, la de mi mujer, la recordaré, y me recordará, como no volví. Que mi carnaval, de mi naceré, y si no le dio, un beso de amor, un beso de amor, arriba y me decía Dios. El patio de butacas avalando el repertorio de la Serenísima, la comparsa de Juan Carlos Aragón, que se despide, no acaba de caer el telón porque ellos se están despidiendo del público, agradeciendo el calor y el cariño que le han profesado. Juan Carlos Aragón, de pie, también se ha acercado al Procenio para saludar, y ahí les tienen. Por hecho, desde luego, con lo que han hecho.